¿Quién ganó? 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 ¿Quién ganó ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América campeón! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América ganó! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América campeón! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América ganó! Bueno, bueno, hay que reconocer que el Cruz Azul jugó bien Pero con los sentimientos de sus seguidores, ca ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó, papá ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó, papá ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Odiame más Y el Cruz Azul quedó subcampeón Y el Cruz Azul, la Cruz Azulió Y el Cruz Azul, otra vez la K Y el Cruz Azul, se la perdió Y el Cruz Azul quedó subcampeón Y el Cruz Azul, la Cruz Azulió Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy América campeón Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy América ganó Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América campeón Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América ganó Mister Cumbia Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América campeón Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América ganó Qué feliz estoy, qué feliz estoy